Pedimos reapertura de la mesa de política salarial y laboral y también pedimos participación en la mesa de política salarial y laboral. Luego de que UEPC aprobara ayer en asamblea la reapertura de las paritarias, hoy los docentes privados, nucleados en SADOP, se sumaron al reclamo. Aseguran que la inflación absorbió el 31% acordado con la provincia. No es lo mismo el 31,6% de un salario de 7.000 pesos y en dos tramos, como el de los maestros, educadores, promedios, que un 31,6% de algún otro trabajador que gane 20 o 25.000 pesos. Por lo tanto, la inflación se comió los aumentos y es necesaria una reapertura. Ya pensando en el 2015, desde el SADOP dicen que los colegios privados prevén un aumento en las matrículas que van de un 25 a un 40%, porcentaje que desmienten desde el Consejo de Educación Católica. Pero si tenemos que hablar de promedios provinciales, estamos hablando de esos números, que es realmente un golpe al bolsillo del padre, sobre todo cuando tiene más de un chico en la escuela. Me parece que el SADOP debería mostrar esos números un poquito más certeramente, hacerse cargo un poco de lo que dice. Yo creo que hoy hablar de matrícula es muy anticipadamente, ¿por qué? Porque estamos hablando que no ha terminado el ciclo lectivo. O sea, sería muy difícil matricular hoy un alumno hacia el 2015 si realmente no sabemos si el alumno ha aprobado. Esa es una realidad. Sí vemos con preocupación que los costos suben y nos suben a todos.